...partido delicado, partido de tres puntos que aquel que lo consiguiera definitivamente se iba a ser fuerte y lo consigue Alianza y se hizo fuerte, 20 prácticamente sacándole el punto de diferencia que puede hacerlo depender Alianza Lima de sí mismo, hay que manejar otros resultados lógicamente pero hoy este partido delicado, trascendente, bien jugado por ambos conjuntos cada quien dentro de lo que cabía, dentro de lo que podía, hoy Alianza capitalizó al máximo Estos son los partidos flacos Jorge, que tienen que haber en el torneo, que van a atraer a la gente que le van a dar interés al torneo, bien jugado como tú lo has manifestado bien jugado con todos los ingredientes que necesita para hacer un gran partido con una actuación soberbia de Leo Butrón, hace tiempo que no veía una actuación tan relevante como la de Butrón Sí Influyó en el resultado Definitivamente Influyó porque gracias a él sacó tres, cuatro pelotas que otro arquero no las agarraba De gol Sí, cuatro pelotas Sacó pelotas de gol De la raya Ahora, se va a cuestionar mucho el planteamiento de Alianza Yo digo que Alianza defendió, hizo el gol y defendió a la Uruguaya Sí Defendió a la Uruguaya Y le funcionó Porque al final de cuentas me quedo con lo que dice Céspedes En el fútbol no hay merecimientos Puedes haber tenido mucho más tiempo la pelota Ramón Pero si no supiste descifrar el acertijo El dilema de hacerle daño a Alianza Porque encima de todo lo que planteó Tenía un Leo Butrón soberbio, como tú bien dices Y sin embargo no encontró resquicios, no encontró espacios No supo hacerle daño a una Alianza Lima que defendió bien Eso es lo que hay que destacar Y que le sirvió para este partido y para el resultado final En los remates finales no estuvo acertado Cristal Cristal llegó hasta el área Muy bien por fuera, por dentro, de toda forma Por aire, mar y tierra Así es Pero sí señor Y las que tuvo que meter lamentablemente Siempre al final encontró la respuesta brillante de Leo Butrón Sí, muy bien Lista actuación de Butrón Y esto nos invita a venir siempre al estadio Ahora todo esto cuando Cristal estaba con once Esto es increíble Pero es la explicación que daba Cuando quieres poner la pegada al poste Usualmente termina tirándola fuera Y eso fue lo que le sucedió a Sandoval Esto era un fuera de juego, claro Pero ya cuando Alianza y Cristal se quedan con 10 hombres cada uno Ahí empieza a salir Alianza y a manejar un poquito el partido Porque empieza Quebego por un lado Porque empieza Pajoy también a generar faltas Cristal Flaco tiene que ser contento Porque hizo todo Con la frente en alto, como bien dijo también un jugador de Cristal Es que, a ver, ya que más puedes hacer No puedes quedarte con que Cristal no lo intentó Cristal lo intentó Cristal quiso El tema es que las pocas oportunidades claras de gol Encontró siempre un muro Algo infranqueable llamado Leo Butrón Y dos líneas de puatro que hicieron bien su trabajo Sí, muy bien Muy bien, cumplieron Tácticamente cumplieron Puede no gustar Definitivamente porque no es en la alianza que todos quisieron Sobre todo los hinchas Pero están punteros Están tranquilos Están solamente dependiendo de ellos mismos Y en las últimas hasta el arquero fue a intentar Hasta bien, ya no quiere tener No existe GanzeANT alongside todo el área de El Aduro Lo 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 Este ¡Gracias!